Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Economía, marketing, publicidad. Ideas para que puedas concretar buenos negocios mientras disfrutas de la mejor música de todos los tiempos. Ya lo sabes, estás invitado a hacer buenos negocios con Charlie Cohen. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Como todos los miércoles, de 14 a 15 horas estamos aquí, en la radio número 1 online, Conexión Abierta. Y bueno, comenzamos saludando, como siempre, a ella que es la técnica de sonido y la palabra que utilizó Luisito de la Calle. Ella está en la zona magia, así que gracias a ella por el aguante. Hoy tendremos un programa muy especial, muy tranquilo. Ahí ya lo veo también a mi amigo del alma, el querido doctor Alberto Ruscolequier, economista, analista internacional. Y bueno, estamos contentos. Primavera, 14 horas, un minuto, tenemos 20 grados. Y bueno, si hubo una primavera árabe, ¿por qué no iba a haber una primavera argentina? ¿No es así, doctor Alberto Ruscolequier? Bueno, estamos, la verdad, estoy contento. Como bien diría, más allá de que en nuestro partido nosotros justamente no recibimos pauta de ningún partido político. Siempre decimos con datos, no relatos. Y bueno, en las charlas del doctor Alberto Ruscolequier, antes íbamos los lunes, marcaban tendencia durante la semana. Y bueno, y ahora comúnmente, ahora que empezamos los miércoles a las 14 horas, ya seguro mañana o pasado algún titular del doctor Alberto Ruscolequier que se anticipa los hechos. Como siempre decimos, con datos. Así que vamos a hacer el saludo, antes que nada, a mucha gente que desde el exterior nos está viendo a través de www.conexionabierta.com.ar. Tenemos desde Roma, María de Gracia Carpinedo. Gracia dice aguante el programa. Saludos para Alberto y para Charlie Coe, muchas gracias. Tenemos en Rotterdam, hoy están en Rotterdam los amigos Albert, ¿no? Él es Kiss, Kiss. Ahí me dice, ¿cómo Albert? Kiss, sí señor. Kiss e Isabel. Después a un gran amigo y un beso grande a su mujer también, a Patricia y Jorge que están en Barcelona. Y así, mucha, mucha gente. Como dice un amigo nuestro, la radio es un parlante y a través de Conexión Abierta estamos vinculados. Con el mundo, ¿no? Y bueno, y el mundo pasó de todo, pero lo que pasó este fin de semana, la gente en las urnas parece que se abrió el coco, se pensó y casi todo el mapa de Argentina ahora está un poco de amarillo, ¿no? ¿Qué tal, doctor Alberto Rusco Lequier? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, gracias por supuesto a vos, a Tere Mármola, a toda la gente que nos está escuchando y nos sigue afortunadamente ya hace dos años en este programa Buenos Negocios. Que siempre el buen negocio es decir la verdad y tratar de ver con cierta anticipación un análisis desapasionado, pero objetivo para ver cómo estamos parados en este querido país. ¿Todo bien, Charlie? Sí, sí. Bueno, y el título de tu charla de hoy es Argentina, reconstrucción o relato. Es correcto. La verdad que la gente que nos sigue lo sabe, y si hay personas que nos están siguiendo de hace poquito, la verdad que nosotros habíamos hablado con Charlie ya desde el año pasado, insistiendo muy puntualmente en los defectos macroeconómicos bestiales enormes, gigantescos que tenía la Argentina. Desajustes macroeconómicos, que es cierto decirlo, no comenzaron únicamente con el gobierno del presidente Fernández, pero no menos cierto que el presidente Fernández, más allá de la pandemia, que fue un hecho tremendo, la verdad que tuvieron una actitud que no fue la adecuada en el manejo de la cuarentena, con lo cual agravó más allá de lo indecible incluso los problemas que venía arrastrando macroeconómicamente hablando el país. También es cierto, también es cierto, que el populismo nunca lleva a ningún país a buen puerto. Y todo esto es así, esto hizo un combo explosivo en las urnas, que incluso en España calificaron periódicos como El País, calificaron al kirchnerismo como que sufrió una catástrofe electoral. Pero no quiero hablar del kirchnerismo puntualmente, sino quiero hablar un poco de la situación social y económica del país, a qué es lo que se enfrenta. Quiero comentar que generalmente los economistas, muchos de ellos tienen la característica de hablar demasiado en lenguajes técnicos, lo cual no quiere decir que sea equivocado, pero cuando vos estás en un medio de comunicación, tenés que tratar de hacer entender a la gente sencillamente y con criterio de razonabilidad qué es lo que está pasando. Podemos decir, para un lenguaje común y para que todo el mundo lo entienda. Pues pasa lo mismo también a nivel médico, que científicos o especialistas se ponen a hablar de una manera y que el público en general no lo entiende. Absolutamente. Entonces vamos a ver un poquitito. Reconstrucción quiere decir que lo que vos tenés no sirve. La economía argentina, como está planteada hace ya mucho tiempo, está manejada de una manera grotesca. De una manera grotesca. ¿Por qué? Porque ya es un, desgraciadamente, es una característica histórica en este país que los dirigentes políticos para llegar siempre a las urnas, lo que hacen, primero, es hacer las cosas que no corresponden. Porque cuando uno tiene que hacer las cosas que corresponden, claro que mucha gente no va a estar de acuerdo, claro que va a haber algún sacrificio. Pero como nadie quiere decir la verdad a la gente, se acumulan una cantidad de desajustes macroeconómicos. Por ejemplo, fíjate vos, de qué es lo que se queja, con toda razón, de qué se queja la gente. De la inflación. Sí, señor. Del empleo. Correcto. Del cepo a la economía. Los comerciantes, es que el poder de consumo de la gente se deteriora ostensiblemente, con lo cual cada vez hay menos consumo. Los empresarios se quejan de que no invierten, obviamente, en forma entendible, porque la economía está totalmente encepada. Entre otras cosas, por ejemplo, no permite importar insumos que son necesarios para las fábricas para terminar un producto. En otros casos, empresas que se dedican justamente a intermediar un producto importado. Entonces dicen, las empresas, si invierten, no pueden remesar, por ejemplo, dividendos a la casa matriz, en el caso de que ganen plata, porque el Banco Central no los autoriza. Si tomas un préstamo en el exterior, cuando llega el momento de pagar, te cierran el mercado cambiario, no te permite girar la divisa, y te obligan a refinanciar tu propia deuda. Obviamente, con todo el desajuste que esto provoca, que el acreedor, ¿cuál es el problema de que vos no le girás las divisas cuando el deudor tiene la plata para comprar las divisas al banco y el banco no tiene la divisa para entregártela? El banco central jugando a una timba financiera que hoy, en los diarios, casualmente, Charlie, casualmente, incluso Claudio Lozano, director del Banco Nación, que vamos a charlar de una idea de él, está diciendo que la economía es más allá de jugar a la timba comprando y vendiendo bonos. Con vos lo hemos charlado la semana pasada, Charlie, que dijimos que si toda la estrategia económica de Argentina es comprar y vender bonos para que el dólar no suba y que el Banco Central siga perdiendo reserva, esto termina en un fracaso. No es que lo dijimos la semana pasada, lo venimos diciendo hace dos o tres años, Charlie. Esto es una realidad. Y nuestras charlas también, que bueno, ahora ya podemos hacerlo, las hemos hecho, venís comentándome el tema y uno que tuvo la posibilidad de estar viviendo en el exterior, todo esto lo toman como algo que es increíble, porque va en contra de cualquier lógica. Argentina es un caso destino de la imbecilidad y de la ignorancia, cuando no de la corrupción. Entonces veamos, ¿cuál es la madre del borrego? ¿Qué es lo que tiene en común? ¿De dónde vienen estas quejas? Porque hay un motivo fundamental. ¿Y sabe cuál es el motivo fundamental, Charlie? Compará un país con una casa. Si vos administras tu casa gastando más plata que la que te ingresan, ¿qué haces? Financiás con tarjeta de crédito o pedís un préstamo al banco, ¿correcto? Empezás a pagar intereses, hasta que en un momento determinado no tenés plata ni para pagar los intereses. Y en un momento te vas a la quiebra. Y en un momento te vas a la quiebra. Algo similar es lo que pasa en los países, a la Argentina particularmente. Siempre es que Argentina se dedicó a gastar más plata que lo que ingresa. ¿Qué dinero le ingresa a un país? A un país le ingresa el dinero genuino en la recaudación de impuestos y el saldo del comercio exterior. Si vos exportas más que lo que importás, te queda un saldo favorable en divisa. Y además, en pesos, es la diferencia entre lo que cobras de impuesto y lo que gastas para mantener el Estado. Argentina, ¿qué hace? Tiene un comercio exterior superhabitario, pero que no es suficiente. Y tiene un déficit fiscal, la parte de pesos, porque gasta mucho más que lo que le ingresa. En consecuencia, se produce un estrangulamiento que trata de ser evitado por dos maneras. Primero, como te faltan pesos, emitís pesos. Y empezás a inundar el país de pesos. Entonces, esto provoca una marea de emisión que inevitablemente llega un momento que la gente no quiere los pesos. Existe lo que se denomina, no hay demanda de dinero. La gente no quiere los pesos, ¿me entiendes? Y se deshace. Entonces, empieza a formarse un proceso inflacionario que cada vez se empieza a espiralizarse con mayor velocidad. Si no querés emitir, ¿qué haces? Te endeudás. Puedes endeudarte en pesos, pero que en definitiva los intereses los tenés que pagar. Hasta que en un momento determinado el bono vence, la deuda vence y tenés que pagarla. O emitir de nuevo. Más deuda y más deuda. La parte de los dólares es lo mismo. Si te faltan dólares para hacer frente al pago de los compromisos, volvés a endeudarte. En pocas palabras, Argentina llegó a una situación de estrangulamiento tal de que está fundido en pesos y está fundido en dólares. ¿Por qué está fundido en pesos? Y porque el Banco Central, entre deuda que tiene de las LELIC y los pasivos monetarios, o sea, todas las deudas del Banco Central, más la emisión monetaria, los dineros en circulación, que en la economía se denomina la M1, toda esa bola son 7 billones. Quiere decir que 2 pesos de cada 3 son deuda del Banco Central, aparte de la emisión monetaria. Esa bola de esos 2 pesos, LELIC y pasivos, es como una amenaza que es una guillotina, porque te obliga al Banco Central a pagar entre 100 y 120 mil pesos por mes de intereses, que es una cosa brutal, mil millones de dólares por mes, insostenible. Y si lo querés pagar para no pagar interés, el tenés que emitir, insostenible. Entonces, ¿cuál es el remedio? ¿Vas a dejar de pagar? En su momento Argentina lo hizo. ¿Envocó a todos los atletas? ¿Cuántos después? A 20 años y después veremos. El problema es que ahora, una característica diferente, todas estas LELIC están fondeadas en una gran parte, inmensamente mayor parte, por los depósitos que tienen los bancos recibidos de los clientes. Quiere decir que el 90% de los depósitos que reciben los bancos están metidos y timbiados en los diferentes menús que tiene el Banco Central. Quiere decir que si el Banco Central no paga, nadie cobra el plazo fijo. Ah, qué lindo. Número 1. Número 2. En consecuencia, la parte de dólares, ya sabemos que Argentina tiene un superávit comercial, suponete, de 10 a 15 mil millones de dólares, que no le alcanza para hacer frente anual, por supuesto. Y ahora encima tiene la idea bestial, y no hablo de política, no hablo de ideología política, de suspender exportaciones de carne. Es el único país del mundo que suspende exportaciones porque algunos imbéciles opinan que dicen que de esa manera evitamos la suba de precios. No tener dólares para estar mejor. Uno de los problemas que tiene Argentina es que están necesitando dólares a rajatabla, desesperadamente. Y vos, entre otras cosas, te dedicás a suspender las exportaciones de carne. Alberto, justamente en ese tema, por varios conocidos que tengo, y que no son los grandes testaferros, son pequeños productores, aquellos que tienen también la parte vacuna, me dice lo que se perdió, y esta persona justamente exportaba tanto a España, a Israel, a Italia, la carne argentina, porque tenemos restaurantes en el exterior que, bueno, el prestigio era porque ibas a comer el famoso bife de chorizo argentino, el bife de lomo, o de bife argentino, carne de exportaciones más. Yo comí en España mejor carne que la que se come aquí habitualmente. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo hacen el famoso dicho de Einstein? Siempre las mismas recetas y que ya han fracasado. Absolutamente. Entonces, ¿la consecuencia cuál fue? Empezaron los despidos de la industria frigorífica, una parte de la cual está abocada a la exportación. Una parte, la carne no bajó, o bajó muy poquito, prácticamente nada, y dentro de unos años, si esto sigue así, le va a pasar a la Argentina, lo que ya le pasó años atrás, que perdió 10 millones de cabezas de ganado por el mismo tipo de errores en el manejo del comercio exterior de la carne. En consecuencia, todavía ni siquiera pudimos recuperar los 10 millones de cabezas que se perdieron en las décadas anteriores. En consecuencia, no tener los dólares no te alcanzan los dólares para nada, por eso está refinanciando. Con el Fondo Monetario, y Guzmán también refinanció la deuda que tenía con los inversionistas privados, porque vos debes dólares a los privados y también a los organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario. Entonces, Argentina se transforma en una máquina de pedir plata prestada para pagar las deudas anteriores. Es como una tarjeta de crédito. Te aumentan el límite, pero vos, en definitiva, la nueva deuda, lo que haces es renovar la deuda anterior, más los intereses, y, en definitiva, lo que haces es hundirte. Y Argentina está fundida en dólares y está fundida en pesos. Por eso... Hablando de eso, que lo comentábamos a nivel privado, ¿cuál es la maravillosa idea del director del Banco Central? Ah, sí. Es correcto lo que vos decís. Uno de los directores del Banco Nación... Ahora voy a volar a la que me dice Charlie, pero para cerrar la idea anterior. Entonces, Argentina tiene. Como consecuencia de eso, provocó la inflación por una emisión desmedida de pesos, producto de déficit. Como hay una emisión desmedida, los salarios nunca suben acompañando la inflación. Esto trae, en definitiva, deterioro en el poder adquisitivo. Como, además, los dólares faltan, el mercado cambiario sube también de una manera desmedida. En definitiva, en dólares cada uno gana incluso mucho menos que antes. Por eso no es casual, Charlie, que habíamos hablado contigo, que el Producto Bruto del año 1080 de Argentina, si vos lo pones en valores actuales, hoy Argentina tiene apenas el 40% en términos reales del Producto Bruto en dólares que tenía 40 años atrás. O sea, somos la mitad o 60% más pobres en dólares. Esto lo ve la gente. Años anteriores vos podías ganar, suponte, 600 dólares por mes o 550 por mes, y hoy ¿cuánto es el saldo promedio? 300 dólares. Entonces, te vas achicando hasta el punto de la casi extinción y de la desaparición. Por eso todo lo que es importado nos parece caro. En realidad, Argentina no tiene moneda. Argentina no tiene moneda, no tiene Banco Central. Es todo una ficción. Bueno, vayamos al punto tuyo, Charlie, el comentario del director Claudio Lozano del Banco Nación, que hoy desayuna la mañana con un comentario que dice que Argentina tendría que emitir una moneda, lo cual está reconociendo que la moneda que tiene no sirve, pero que sea, que no sirva para comprar dólares. Vos escuchá esto. El punto, entonces dice, emitamos una moneda para poder tener reactivación del consumo, como si la reactivación del consumo fuera producto de la magia, de una moneda, de un pillete de un color dinero, y dice que no sea convertible para comprar dólares. ¿Qué quiere decir? Que si te den esa moneda, esa moneda vos al banco, si vas al banco y tenés la suerte que te quieran vender los 200 dólares, no te lo venderían, según esta teoría, porque esa moneda no es para comprar dólares, es una moneda para los kelpers. Entonces los argentinos tendrían la moneda que no serviría para comprar dólares. No aclaró Lozano, ¿qué pasaría con el peso argentino? ¿Qué pasaría con nuestro peso? ¿Existiría junto con la otra moneda? Es como Cuba, que en su momento tenía un billete que servía para comprar dólares, otro billete para no comprar dólares. Esto habla de la locura en la cual estamos. Por eso digo, Argentina tiene que ser reconstruida. ¿Por qué? Porque esta locura de inflación y de vivir con lo que no tenés, te provocó que el salario real baje, que la inflación suba, que el desempleo cada vez es mayor, que las empresas cierran, las empresas se van, no tenés inversión, y todo esto se resume en los problemas que tiene la economía argentina. Por eso Argentina hay que reconstruirla. ¿Cómo la reconstruís? Primero necesitas un pacto político. No estoy hablando de las pavadas que dicen los gobiernos de turno generalmente, y ahora también la repite Fernández, diciendo que vamos a llamar a una mesa. Déjense de joder. Lo que yo hablo no es de esa mesa que es un chamullo para ver cómo salvar la ropa para noviembre, o para el año 2023, que no hay manera de salvarla. ¿Por qué digo? Porque acá se tiene que reunir gente republicana para volver a construir el país bajo los parámetros. Primero, división de poderes, eliminación total de la corrupción, asumir la guerra contra la inseguridad, total y absolutamente. No puede ser que los narcos estén llevando puesto a Rosario, luego se van a llevar puesto a una provincia, y luego van a apropiarse de un país. Cuando no, financiar incluso los precandidatos que en algún momento van a gobernar al país. Esto ya sucedió en Latinoamérica. Lo estamos sufriendo. Rosario está teniendo, por ejemplo, un muerto por día. Promedio. Una locura total. Esto, evidentemente, hay una concupiscencia. Hoy, los monos... Pero somos más divertidos que suistas. Claro, que si los fiscales no liberan a los que están presos de los monos de este cartel de la droga, van a matar a los fiscales. ¿Cómo un país mínimamente razonable va a permitir que esto siga adelante? Un país que liberó en la cuarentena a 6.000 presos. Sí, señor. Los colegios estaban cerrados, pero las cárceles estaban abiertas. Y después se soltaron en... Los casinos estaban abiertos, pero los colegios estaban cerrados. O sea, acá en Argentina se manejó con una ignorancia. Y yo no lo... Pero, Alberto... Que no se puede creer. Eso fue lo que... Ellos se sorprenden o se sorprendieron de este resultado, este knock-out técnico por ahora, pero que esperemos que en noviembre todavía se van a sumar más gente. Porque también está esta idea, como bien decís, más allá de la locura de este personaje que maneja el Banco Nación, ya empiezan a hablar de IFES de nuevo, de estar entregando dinero, y ellos creen que pueden comprar la voluntad. Y la gente ha demostrado que quiere laburar, que ya basta de prebendas y aparte por 3.000 pesos. ¿Van a aumentar a los jubilados? ¿Cuánto van a aumentar? ¿2.000 pesos? ¿Una pizza? Lo que pasa es lo siguiente, Charlie. Acá, las mentes más esclarecidas de los partidos políticos tienen que reunirse bajo criterios básicos. Primero, lucha contra la corrupción total y absoluta. Lucha contra la inseguridad total y absoluta. Tercero, división de poderes a rajatabla. Poner de pie la constitución. Reformar eventualmente las instituciones que haya que reformar. Leyes que tienen que impedir que el Estado tome un empleado público más. Ni uno más. El que se jubilea, se terminó. Ni okis afuera. Respeto a la propiedad privada. Respeto a la propiedad privada implica que vos pongas dinero en el banco y no tengas el miedo de que si lo vas a cobrar o no. Es por eso que casi todos los plazos públicos están a 30 días. ¿Entendés? ¿Qué pasa con las tierras? Por ejemplo, hay movimientos sociales que hablan que queremos tierra. ¿Y de dónde van a poner la tierra? ¿De quién le va a dar la tierra? A Navarra. Decime de dónde. Tomarla de prepo. Que los mapuchos ahora se dan el lujo de decir quién puede pasar por las tierras. E incluso a la ministra de Seguridad, en su enseñanza de antropóloga, viene a justificar a los usurpadores. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que si Argentina no se pone de acuerdo en lo básico y esencial, Argentina, que esto implica reconstruir el país, una moneda sana en definitiva, que no exista más déficit, no puede haber más déficit. Charly, no hay manera, no hay manera, vos podés tener un déficit de 1% o 2%. Argentina viene con inflaciones promedio de más del 50% en los últimos 70, 80 años. Es una locura. Producto de un déficit inmanejable. Pregunto, ¿querés seguir así? Podés seguir así. Pero claro, dentro de dos años vamos a estar charlando de cuánto. ¿70% de pobre? ¿50% de desempleados? De desempleados, si los que tienen dinero no lo quieren invertir. Las empresas se van. Y el que tiene plata en definitiva venderá, o mal venderá lo que tiene, y se va a ir afuera. ¿Quién le va a dar trabajo? El comité del partido político va a dar trabajo. El Estado, señoras y señores, no genera riqueza. El empleo privado hace 10 años que no genera empleo. Hace una década que el empleo privado no genera empleo. Hay solamente 6 millones de personas que están en blanco que son los que pagan impuestos. En forma directa. Y que mantuvan a cuántos millones. Un producto recibe el mercado a través del IVA. Pero la verdad, es que ¿cómo vos podés concebir un país que tiene 45 millones de habitantes y solamente 6 millones de personas trabajan en blanco? 22 millones de personas reciben un plan social. Esto es más allá. Si se merecen o no merecen. No se puede pagar. ¿Cómo no se puede pagar? Cada vez tenés más. Pregunto. El Estado cuando quiere ayudar. ¿Gerenció la pobreza en manos de dirigentes piqueteros? Pero estamos todos locos. ¿Estamos todos locos? ¿Se constituyó un negocio gigante de la pobreza en manos de los dirigentes piqueteros? ¿Que atienden de los dos lados del mostrador? ¿Como funcionarios públicos? ¿Y como demandantes del dinero? ¿Hasta tal llegó la miseria que hasta incluso muchos dirigentes piqueteros dicen que ni siquiera pueden cobrar el 10% de cada plan social? Porque es tan poco lo que les llega a la gente que les da vergüenza porque la gente no alcanza ni para comer. Lógico. Pregunto. En otro momento se hablaba de 800 millones de pesos por día que se gastaba en bona, ayuda social, subsidios. Una locura. Una locura. Esto es tocar una música al bordo del Titanic. Estamos yendo a enfrentar el hundimiento del barco porque Argentina se está hundiendo. Claro, los países no cierran. Es verdad. Pero los países llegan a pobrezas incalculables. Si querés, podemos hablar históricamente de un montón de ejemplos que te puedo brindar. Un montón de ejemplos. Entonces, la pobreza puede seguir aumentando, el desempleo seguirá aumentando, la inversión seguirá bajando, la inflación seguirá subiendo. ¿Y cuánto más mentira vas a seguir diciendo? ¿Por qué no se le dice a la gente la verdad? ¿Por qué las mejores mentes del país, no importa el partido político, se vuelve a traer una mesa fundante de los valores que necesitamos para que en 10 años Argentina, o 15, Argentina pueda ver la salida o en 20? Porque es lo que necesita. No hay menos de una década de hacer las cosas bien, no menos de una década para crecer al 4 o 5% anual, para que esto pueda llegar a tener algún mínimo de razonabilidad. La gente, fíjate vos cómo estamos. La gente que tiene un empleo de baja calidad gana promedio 40 o 50 mil pesos. Los empleos de alta calidad, que están asociados a la economía del conocimiento, hablan de 3 o 4 mil dólares por mes. Quiere decir que la economía del conocimiento paga un mes lo que un obrero común o un empleado común gana en un año. Fíjate la brecha enorme. Fíjate la diferencia cultural, lo que provoca. Entonces, por eso o Argentina se reconstruye o Argentina siga con el relato. El relato es seguir destruyendo. La reconstrucción es sufrimiento, pero decir la verdad. Y vas a tener una salida, no gratis, porque la vida es como un restaurante. No te levantás sin pagar la cuenta. Argentina no se va a levantar fácilmente ni en forma gratuita, pero se puede levantar. Recursos tiene, tiene territorios, tiene posibilidades. Ahora bien, si Argentina no se decide a reconstruir con cánones normales, con cánones inteligentes, con la ayuda de las mejores mentes republicanas, y digo republicanas en serio, no hablo de populismo ni de derecha ni de izquierda, hablo de gente republicana en serio, con gente que abraza la libertad como un valor supremo para poder vivir en este país. Porque este país se hizo con inmigrantes también. Y también se puede deshacer por la inmigración. Atención, los barcos que vienen, se pueden transformar en los aviones que se van. Se transforman en los aviones que se van, llevando a muy buena gente, a muy buenas mentes de este país. Es tirte, pero hay que decir la verdad, es prerequisito fundamental. O relato, o reconstrucción. Es eso, Charlie. Y si además, y si además, Charlie, fíjate vos, la inserción que tiene hoy Argentina en el mundo es nada. Es, pero no solamente por el peso económico que es irrelevante. Es irrelevante. Fíjate, Argentina, ¿cuáles son los socios políticos? Bueno, eso es otro logro de este gobierno, ¿no? Estar unidos a Irán, Nicaragua, Cuba, Venezuela. ¿Qué querés que te diga, querido Alberto? Sabes que estaba diciendo, hablaste de cultura, y justamente del autor de Animales a Dioses, este gran historiador, filósofo, Yuval Noah Harari, que habla de estas 21 lecciones para el siglo XXI, y habla de esto fundamental, que también lo venimos hablando en estos dos años en tu columna, Alberto, que la importancia de todo lo que tiene que ver con la educación. El mundo está hablando ya de inteligencia artificial, y nosotros seguimos con historias del siglo XIX, porque ya ni el XX, es una cosa realmente, no sé, de locos, de locos. Bueno, en eso estamos. Fíjate vos, hay situaciones incluso que llaman a risa. Vos sabés que el FMI, que está constituido por casi 200 países, Argentina tiene, es socio del FMI, porque tiene una cuota del 0,67%. En consecuencia, va a pedir, en algún momento está negociando con el fondo para tratar de llegar a algún acuerdo para el pago de la deuda, que supera los 45.000, 47.000 millones de dólares, entre los cuales se va a tener que votar. El voto fundamental, no el único, importante, es Estados Unidos. Fíjate vos, ¿con quién está aliado? Argentina. Con países que, aliado, no digo que Argentina se tiene que pelear con esos países, pero aliado expresamente con países que, la administración norteamericana, tiene un enfrentamiento muy importante. El presidente Biden, no es el demócrata que soñó Alberto Fernández, que creía que iba a abrazarlo a Fernández enseguida, porque lo primero que dijo, que yo estoy a favor de la democracia, le hace, está en contra de Venezuela, está en contra del régimen cubano, está en contra de Nicaragua. Hay países en Latinoamérica que también están en contra de este tipo de dictadores. Señoras y señores, Nicaragua es una dictadura. De Venezuela ya hemos hablado. Ecuador no está para Rafael Correa, fue un desastre. ¿Nos entendemos? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la asociación? A eso agregale, que Argentina además le agregó en los últimos dos años, un manejo de la cuarentena, que fue una brutalidad. Una campaña sanitaria que fue fracasada. Fue un fracaso. ¿Lo dicen los médicos en serio? Fue un fracaso. No, una cosa es la pandemia. Una cosa es la pandemia. Otra cosa es la cuarentena eterna que han hecho, y ese manejo político de las vacunas, justamente. Y ahora estamos con la... Las vacunas compradas por criterios geopolíticos. Claro. Europa, por ejemplo, no autoriza la Sputnik porque dice que encontró en los protocolos sanitarios hay cosas que no le convencen. Por ejemplo, Argentina está hablando de mezclar la Sputnik con la Sinopharm. Un experimento que hace Argentina. Porque Argentina, como... Disculpadme la experiencia, es un quilombo. ¿Me entendés? No sabe lo que hacer. Hace cosas que no hace en ningún país del mundo. Diciembre del 2010, diciembre del 2020, Argentina pudo haber tenido 13.300.000 vacunas de Pfizer. Nadie explicó. Nadie explicó. Porque la explicación que dio el gobierno fue una mentira. ¿Qué contubernios hubieron con Rusia? ¿Y qué es la cosa que no quiso aceptar Pfizer? Porque, en definitiva, hay que decirlo con dolor. Muchas muertes se hubieran podido evitar si esas 13.300.000 vacunas se hubieran llegado. Muchas miles de muertes se hubieran podido evitar. Hay que decirlo. Esto es un hecho. Es una verdad. Y no es una fantasía. Esto no es una fantasía. Hay que hacerse cargo de las cosas que uno decidió. Entonces, hay que terminar con el mundo de la mentira. Las vacunas no son de derecha ni de izquierda. Los derechos humanos no son ni de derecha ni de izquierda. La necesidad de la gente de comer no es ni de derecha ni de izquierda. Es un derecho humano que tiene. Lo mismo que tener un empleo. Lo mismo que tener un techo. Entonces, hay que votar. Por eso digo, no hay que alegrarse solamente el domingo pasado. Porque, bajo un punto de vista, el gobierno perdió. Pero, la verdad, que los grandes perdedores no estuvieron en la Casa Rosada. Ni en los ministerios. Porque ellos siguieron cobrando su sueldo, aunque no trabajaron. Y cuando trabajaron, tomaron decisiones que fueron un desastre. Los grandes perdedores fueron los ciudadanos argentinos. Así es. Que no pudieron llevar la comida a su casa. Los chicos no pudieron ir a la escuela. No pudieron alimentarse. Y 113.000 o 114.000, casi 114.000 argentinos, han muerto. No hay nada que festejar. Cuando, en un intento fallido, había un búnker que celebraba con datos extraoficiales con la B de la victoria. ¿Cuál era la victoria? Aún cuando hubieran ganado. 114.000 muertos. Hay que tener cara para reírse. Hay que tener cara para festejar la muerte. Hay que tener cara para hacer festejo de un desastre económico y de un desastre sanitario. 114.000 muertos le costó a la Argentina hasta ahora. Entonces, basta de relatos. A mí no me importa el país, el partido que esté en el gobierno. Quiero ver una Argentina de pie que convoque a los mejores hombres, independientemente del partido que sean, para poner de nuevo de pie a este país. Porque, en definitiva, todos queremos una tierra de paz, trabajo, comer, un techo donde vivir y vivir en paz. Pero la paz nunca va a ser el fruto de la mentira. Nunca va a ser el fruto de la mentira. Nada más, bueno. Bueno, un gran abrazo ha sido la palabra del doctor Alberto Ruscolequier. Ahí lo vemos a Fabián Manchero, así se saludan al aire. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo te van? Tenés una charla ahora con un medio del exterior. Así es, Charly. Así que le damos la libertad y, por supuesto, esperemos, ¿sabés qué? Vamos a irnos, le pedimos a Tere Mármol un poquito un tema que en la década del 80 el dúo Pedro y Pablo, Pablo y Pedro, pero era Pedro y Pablo hacía Marcha de la Bronca. Marcha de la Bronca. Claro. A ver, ahora escuchamos un poquito a esa Marcha de la Bronca. Lo despedimos Alberto Ruscolequier y, bueno, y hablemos que nos vemos. Gran abrazo, Alberto. Hasta la semana. Al haber comprado sus derechos Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía Bronca de la brava de la mía Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular para el que maneja los violines de la marioneta universal para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor con el as de espada nos domina y con el de bajo se entra Darida Darida en marcha 1, 2 No puedo ver tanta mentira organizada sin responder como Bronca mi Bronca mi Bronca Bronca porque matan con es caro pero nunca nada queda claro Bronca porque roba el asaltante pero también roba el comerciante Bronca porque está prohibido todo hasta lo que haré de cualquier modo Bronca porque no se paga fianza si nos encarcelan la esperanza Bronca Bronca los que mandan tienen este mundo y siendo amigas amigos escuchamos a Pedro y Pablo en la marcha de la bronca un tema que fue emblemático en la década del 80 estaba el gobierno militar y ellos pudieron hacer esta marcha de la bronca que fue prohibida lógicamente por los entes de difusión en esa época yo laburando en radio estábamos en radio Excelsior y cada vez que la pasábamos también tuve la oportunidad de presentarlos en vivo en algún show o en algún club a los muchachos y era un éxito y fue un himno podemos decir vamos a recordar a los amigos que Argentina Medical Products una empresa de salud creada para mejorar la calidad de vida Argentina Medical Products teléfono 4573 5050 y para aquellos que viajan tienen la posibilidad de viajar vacaciones en florida punto com renta car ya saben vacaciones en florida punto com renta car también recibo acá un saludo también de Marcelo Zupa el licenciado Horacio Zupa justamente que siempre colaborador y panelista aquí en nuestro programa hoy por temas personales no está pero sí lo tendremos la próxima semana al licenciado psicólogo Horacio Zupa que es el director de Framers que es una consultora especializada en temas de salud y continuamos dentro de todo esto esperando que mi querido amigo Fabián Manchero parece que bueno esto tiene las cositas del vivo del zoom él no puede comunicarse por un tema que evidentemente en la zona hay problemitas con el wifi que ese es otro tema que esperemos que permitan a que las empresas que tienen que ver con todo esto que es la telefonía y bueno y la inversión que hay que hacer bueno funcione para que funcione tienen que permitir también aumentar las tarifas evidentemente una empresa lógicamente tiene su necesidad y también que ganar dinero porque si no se van también del país así que el recuerdo para ellos también el saludo estoy viendo para Manuel y Martín ellos son los amigos de Feró que siempre son los que auspician unas charlas del doctor Alberto Rusco Lequier parece mi querido amigo mi querido amigo Fabián Manchero que está con el turismo y con el espectáculo y vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la Expo Dubai que empieza el 1 de octubre ya falta poquito del 1 de octubre al 31 de marzo del 2022 en Dubai así que lo estamos esperando seguimos evidentemente sigue acá me está comunicando que hay problemas de wifi tiene problemas de la conexión por eso que otro tema que iba a estar hablando más allá de su aparición que está no solo en Bendita TV también está en el programa de Marcelo Tinelli lo vemos ahí todos los días al querido Fabián Manchero hablando de todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo si le vamos a pedir en la zona magia a Tere Mármol que prepare hay un tema muy especial porque se cumplieron el 25 aniversario de su partida física pero está en el corazón de todos los que la siguen de Gilda así que y también en octubre es fecha de su nacimiento así que sigue todo el mes con homenajes con respecto a esta gran artista argentina que fue Gilda así que Tere usted con su botoncito tic tecla y escuchamos el tema de Gilda no me arrepiento de este amor aunque me cueste el corazón amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé quien va a arrancarme de tu pie de tu recuerdo de tu ayer yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá después de cerrar la puerta nuestra cama espera abierta la locura apasionada del amor y entre usted quiero y te quiero vamos remontando al cielo y no puedo arrepentirme de este amor no me arrepiento de este amor aunque me cueste el corazón amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé quien va a arrancarme de tu piel de tu recuerdo de tu ayer yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá después de cerrar la puerta nuestra cama espera abierta la locura apasionada del amor y entre usted quiero y te quiero vamos remontando al cielo y no puedo arrepentirme de este amor no me arrepiento de este amor aunque me cueste el corazón amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé quien va a arrancarme de tu piel de tu recuerdo de tu ayer yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá después de cerrar la puerta nuestra cama espera abierta la locura la locura apasionada del amor y entre usted quiero y te quiero vamos remontando al cielo y no puedo arrepentirme de este amor no me arrepiento de este amor aunque me cueste el corazón amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé quien va a arrancarme de tu piel de tu recuerdo de tu ayer yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá 14 horas 46 minutos seguimos aquí en conexión abierta haciendo buenos negocios y lo vemos y parece que hay algún problemita con el wifi sí y eso que estoy en mi casa en mi estudio charlie querido ahí la escuchábamos a silda bueno perdón pido perdón pero son cuestiones involuntarias cada vez ponemos más aparatitos viste que hay que poner de repetidora pero bueno se ve que no sé hay mucho uso un placer escuchar sí querido charlie a silda que se cumplen 25 años de su paso a la inmortalidad y que tuvimos tuve la oportunidad de hacer esa nota que dio vuelta al mundo querido charlie así que bueno nada volver a felicitarte por todo lo que está pasando con este programa y bueno y nada y ya todos indiscuidos indiscuidos en el espíritu más allá de todo ese reportaje que se ve en todos los medios el que está haciéndose asistiendo justamente ese reportaje a silda es el señor Fabián Banchero y ella en algún momento dice que era para ella una alegría estar escuchando y que levantabas el ánimo porque que radio era Fabi donde estabas trabajando en esa época gracias ahora lo subimos nuevamente está todo tanto en tu página como en Fabián Banchero la nota de la nota que alguien me dijo que fue como el relato del gol de Víctor Hugo haber hecho esa nota ella escuchaba eran tres radios correcto la nota se hizo en FM total de Quilmes pero ella me escuchaba a mí en una radio que estaba acá en Loma de Zamora y en otra que estaba en Casanova que estaba oficial a Marcelo Tinelli que nos mandó Cuki Pumar estuvimos ahí en el estudio así que que bueno una de las tantas cosas en esta vida polifacética porque hoy recordaba cosas de Luis de la Calle y nuestra actividad social cultural política pero contento Charlie de estar soñando juntos gracias también te voy a contar algo a la gente de Conexión Abierta que ayer publicaba algo con Pacho una foto sonriendo y veo que Conexión Abierta aunque no estén etiquetados le dan me gusta y demás así que están también participando de nuestros contenidos abrazo grande a todo el equipazo de esta radio canal lugar de pluralidad querido Charlie Cohen así es por eso el saludo para Adrián Di Sanzo para Daniela bueno yo sigo no sé si estás congelado vos estoy congelado yo pero por las dudas no no estás congelado sos vos y se corta el audio pero igual te queremos Fabi pero bueno es el tema que hay bueno efectivamente la verdad despido perdón no sé no sabía más donde públicamente que vaya al aire libre pero bueno estamos son días que ocurren querido amigo simplemente no te quiero empatar la transmisión no te quiero empatar la transmisión pero felicitarte a vos a Conexión Abierta sí tuve la oportunidad de hacer esa nota histórica con Shilda de hacer ahora una reedición de contar cosas que pasaron y de estar con vos llevándole la afiche oficial de Lider Music a Marcelo Tinelli la afiche que nos dio Kukipumar y saludar a todo el equipazo de Conexión Abierta y bueno estamos ahora preparando Exporama porque ya desde el 1ro de octubre empezamos con los restaurantes destinos turísticos destinos culturales junto con vos a estar haciendo Exporama también así que bueno eso es un placer es una alegría querido Charlie así es así es es reeditar algo que tuvimos programa de televisión Exporama y va a ser una entre comillas un mix entre Exporama buenos negocios la guía del ocio la plaza virtual y el equipo viajero así que recorreremos yo pienso que este va a ser un gran año del turismo y bueno y volver a las raíces no reencontrarse con el país porque la pandemia sigue y uno de pronto va a pensarlo varias veces antes de irse al exterior y decir bueno me agarra de nuevo este bichito no puedo volver al país hay problemas y la verdad crea angustia más que placer entonces si va a ser un placer recorrer todo el país que lo vamos a hacer desde el 1 de octubre como bien decís renace Exporama para toda la gente amiga que nos siguió durante años así que Fabi va a ser un gusto compartir con vos ese programa y bueno unir y esta sinergia que estamos logrando y haciendo así que ese ganar ganar y para que gane el público también y por eso ahí le pedimos a Tere Mármol nosotros nos vamos despidiendo ya saben todos los miércoles el nuevo día y horario todos los miércoles de 14 a 15 horas aquí en Conexión Abierta hacemos buenos negocios y nos vamos con un tema que eligió Tere Mármol pero le gusta Sabina y a qué nombre no le gusta Sabina que tuvo el gusto de estar con él más que una noche en Madrid y puedo decir que él puedo decir que eso de cuando vienen los artistas del extranjero y aparecen por acá y dicen uy no yo quiero Argentina yo puedo decir y doy fe porque viví más de 10 años en España que a Sabina en cualquier reportaje que le hacían él decía que Argentina era su segundo lugar su segundo país y que Buenos Aires era su segunda ciudad era un madrileño de ley y bueno lo conocí en otra etapa de su vida ahora está más tranquilo y más de una noche hemos compartido alguna que otra copa yo con una sola alcanzaba porque me llamaban como a ver vida gaseosa light porque no soy de tomar pero bueno los muchachos españoles le daban le daban le daban al codito hombre así que nos despedimos con este tema de Joaquín Sabina elegido por Tere Mármol en la zona magia hasta el próximo miércoles aquí en Conexión Abierta hoy dice al periódico que a muerte una mujer que conocí que ha perdido en su campo el atleti y que ha amanecido nevando en París que han pillado un alijo de coca que a pistis y acuarios les toca el vinagre y la hiela y aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo que falló la vacuna y un golpe de Estado ha triunfado en la luna y movidas así pero nada decía el diario de hoy de esta sucia pasión de este lunes marrón del obsceno sabor a cubata de ron de tu piel de olor a colonia barata del amanecer de este cuarto sin medias ni besos de este frío de agosto en los huesos como un bisturí hoy amor como siempre en el diario no hablaban de ti en el diario no hablaban de ti en el diario no hablaban de ti ni de mi hoy dijo la radio que han hallado muerto al niño que yo fui que han pagado un pasote de pelas por una acuarela falsa de Dalí que ha caído la bolsa en el cielo que siguen las putas en huelga de celo en Moscú que subió la marea que fusila mañana Jesús de jodea que creció el agujero de ozono y el hombre de hoy es el padre del mono del año dos mil pero nada decía el programa de hoy de este eclipse de mar de este salto mortal de tu voz gritando en la cinta del contestador de las manchas que deja el olvido a través del colchón del otoño como una amenaza del dolor de encontrar en las tazas tus huellas de cara a mí hoy amor como siempre en el diario no hablaban de ti en la radio no hablaban de ti en el diario no hablaban de ti ni de mí hoy amor igual que ayer como siempre en el diario no hablaban de ti en la radio no hablaban de ti en el diario no hablaban de ti ni de mí hoy amor como siempre comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está no hablaban